Ya vamos llegando a la tienda, ya tenemos ahí preparada nuestra sembradora, ya tiene abono y semilla y bueno en el episodio de hoy aprendimos a quitar las cepas de los árboles, esos tocones que se quedan en la base del tronco después de talarlos y que nos estaban estorbando mucho, también aprendimos a poner cal y preparar nuestro terreno de cultivo ya en capítulos anteriores aprendimos a marcar terrenos de cultivo nuevos y pues vamos a cerrar el episodio llevándonos nuestra sembradora, vamos a casa y vamos a hacer nuestro primer cultivo de, bueno primero el abono verdad vamos a echar abono y vamos a hacer nuestro primer cultivo de trigo Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y estamos nuevamente con la señorita Poloco en otro episodio de Farming Simulator, les voy enseñando lo que estuve haciendo toda la noche porque recordarán a ver dejen bajo un poquito el volumen, está un poquito alto, creo que ahí está perfecto bien, bueno el volumen ustedes lo oyen igual, a mi me estaba reventando los oídos toda la noche estuve trabajando, estuve apoyándome con las luces del tractor también estuve este, con la linterna y bueno ya empecé a utilizar el arado, ya lo vieron desde el capítulo anterior estuvimos marcando el terreno y miren lo que hice, ya hice la tierra de cultivo hice esta pequeña extensión triangular, empieza desde aquí y termina hasta el otro lado vamos atravesando este, esta esquina de carretera a carretera y algo que descubrí mientras estaba pues aquí trabajando un poquito revisando los menús de la tienda es que podemos quitar estos troncos que nos quedaron de los árboles los podemos quitar y no es tan complicado, vamos a la tienda, necesitamos el tractor allá y mientras vamos les voy comentando, lo que encontré es una sección que se llama forestal, algo así, herramientas de forestal, algo así, ahorita lo vemos el punto es que ahí hay una máquina que sirve para quitar esos tocones o esos raíces o bases de árbol no sé cómo se llamen y nos va a servir, nos va a servir bastante porque tengo varias zonas que quisiera modificar y los troncos de árboles se quedan ahí, no me permiten colocar nada también estuve viendo el silo, creo que se llama silo, ahora sí creo que lo recuerdo bien no lo podemos colocar donde yo lo había pensado porque resulta que esa zona no es nuestra en el mapa me aparece que compro esa esquinita, pero precisamente lo que viene a ser la la estructura esa que parece como oficinas, como almacenes o bodegas, algo así esa no nos corresponde, podemos estar ahí, podemos dejar los carros, los vehículos pero no podemos construir ni modificar las estructuras, entonces ahí no voy a poder poner los hilos vamos a tener que buscar otro lugar, bueno ahora ya que les he comentado más o menos lo que es descubierto fuera de cámara, voy a hacer un corte y nos vemos en la tienda ya haciendo las compras para mostrarle esa maquinaria de deforestación que nos va a hacer de mucha utilidad en nuestro rancho ah chicos aquí está, lo había perdido, se llama equipo forestal, ahí vamos a entrar tenemos varias herramientas que podemos utilizar, esta es una plantadora, esta nos va a servir para plantar árboles, podemos dedicarnos enteramente a la cuestión de la madera y obviamente pues no hay que estar deforestando sino que hay que plantar los árboles para posteriormente pues recoger la madera y venderla, esta es una taladora, una sierra para árboles se pueden cortar, bueno este no sé bien 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 cuál sea la utilidad o la diferencia con la mecánica que tenemos, me imagino que será más eficiente o más rápida este vehículo se usa para transportar troncos, este puede servir no sé para no tener que partirlos en pedazos tan pequeños y esta es la que nos sirve, dice esta máquina se usa para cortar cepas de los árboles únicamente pide 70 caballos de fuerza, nuestro tractorcito tiene 110, así que esta maquinita miren nos viene muy bien, cuánto cuesta? 5000 dólares, bueno pues está hasta barata, hasta barata y para el uso que le vamos a dar yo creo que es una muy buena compra, no ahí ya hubiera aparecido no pues va a tener que ser de espaldas, pues bueno vamos a manejar el tractor de reversa cuando hagamos esas tareas con esta máquina para quitar los troncos, las bases de los troncos como decía ahí tenía su nombre, a ver si luego me lo aprendo, bien vamos a acoplarlo entonces vamos a tener que hacer los trabajos de reversa, vamos al rancho, allá los veo chicos creo que ya no hay nada más que comentarles mientras llegamos, así que hacemos un corte y nos vemos en el rancho, ya en la tierra de cultivo, bien pues ya estamos llegando a nuestra zona este por aquí voy a hacer la prueba con este tronco, el que está fuera de los cultivos a ver y vamos a ver cómo se maneja esta cosa, este ya lo perdí el tronco eh, ya lo perdí creo que estoy parado al lado, si miren estoy muy muy junto, muy cerca aquí vamos a tratar de ver cómo va esto, bajar de cepador, encenderlo y moverlo ay pues está bastante simple, a ver lo bajamos a ver, vamos a asomarnos, a ver cómo quedó esto, tengo el tractor prendido este, y no sé si se gasta la, ah miren nada más quité la mitad entonces hay que moverlo, hay que menearlo, hay que menearlo de lado a lado y así sí lo vamos a quitar correctamente, bien pues ahí, así miren bueno, un poquito raro eh, de manejar bueno, estoy perdiendo algo de tiempo en esta herramienta pero bueno, también comprenderán, es la primera vez que la utilizo y la verdad es que, pues no tenía ni idea de cómo se usaba a ver, bajar, encender, ahí es para arriba, para abajo lo movemos de lado a lado, creo que ahí estamos ah miren, no tiene que estar justo a ras de piso porque este, no corta, ah vaya por fin, pues me costó lo que no está escrito, pero me parece que ya quitamos todo el tronco por fin, todo el tronco se ha ido este, ay no les platiqué que estuve llenando el remolque durante la noche de todos los troncos que nos habían sobrado que yo pensaba que ya eran pocos y nada que ver es, se llenó completo esta vez sí, sobrepasamos el peso se le empezaron a caer los troncos este, este, que sería, este soporte ya no podía sostener el peso entonces, este, aquí lo tenía más o menos pero volteando un poquito más para allá entonces empezó a resbalar el remolque se empezó a resbalar el remolque se iba a la carretera estaba tirando troncos por todos lados y me tuve que ir de emergencia a la tienda a vender todo eso porque mi intención era, pues este, llenarlo y irme con ustedes a, este, hacer la venta para que vieran cuánto nos dieron nos dieron al final, este, un poquito más de 7 mil dólares fue la venta más grande que hemos tenido las que ustedes vieron fueron una de 6 mil y una de... ¿qué es eso? vi algo revoloteando como, como si fuera una mariposa este, bueno, y les decía tuvimos una venta de 5 mil y una de 6 mil el día el, en, en el capítulo anterior y esta última fue la más grande porque en esta nos dieron 7 mil bueno, a ver creo que ya la entendí mejor he estado sufriendo mucho con la, con la máquina esta tengo que colocarla más arriba de lo que yo pensaba entonces vamos a encenderla no es cierto primero hay que bajarla ahí ah, miren, ahora sí yo prácticamente la hundía en el, en la tierra ahí esperar un poco a ver si se va ahí está se acabó, por fin qué trabajo me costó a ver, esperen apagué todo sí, apagué, apagué hasta el hasta el tractor bueno, pues vamos a llevarnos nuestra herramienta está buena me costó trabajo entenderle pero ya, este yo me imagino que con práctica como todo en este juego este, ya, ya con práctica va a ser muy fácil quitar los troncos bueno, hice algunas pruebas con estructuras son las 8 de la mañana está un poquito oscuro pero son las 8 de la mañana estuve haciendo pruebas con estructuras todavía es un poco difícil colocarlas este, en realidad tenemos muy poco espacio está muy mal distribuido el terreno y bueno aunque a mí me gustó comprarlo la recomendación para los que vayan a iniciar una partida nueva es que se compren un terreno diferente el que yo compré la verdad que no sirve es este difícil de 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 administrar entonces mejor otro terreno cualquier otro les va a servir bastante mejor sobre todo que tenga más espacios abiertos porque este tiene demasiadas demasiadas construcciones inútiles que no me dejan este que no me que no me dejan pues espacio para para poner cosas realmente útiles como cultivos como como este establos etcétera acoplar no ese no es dios a ver y bueno otro consejo importante organizen bien sus vehículos y sus este y sus herramientas porque después van a sufrir como yo ahora mismo para poder salir para poder para poder salir a la carretera tenía este varias herramientas allí muy empalmadas muy difíciles de acoplar y ahora me tocó dar una vuelta chicos voy a la tienda voy por abono ah no es cierto bueno si 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 vamos a hacer lo siguiente vamos a comprar cal vamos a ver cuánto cuesta la maquinaria la esparcidora de cal para preparar nuestra siembra nuestro nuestra tierra de cultivo y este si la podemos comprar la compramos y si no pues la rentamos y además vamos a ir llenando este maquinón esta sembradora la vamos llenando de abono para dejar todo listo para hacer nuestra primera siembra así que bueno hago un corte nos vemos en la tienda ya les platiqué el plan ya vieron como quitamos los tocones o las cepas se llaman cepas de árbol y bueno ahora nos vemos bueno despejado por aquí vamos llegando a la tienda y vamos a dejar por aquí este este maquinón vamos a dejarlo por aquí lo desacoplamos y vamos a dejar libre el tractor porque antes de sembrar necesitamos colocar cal la verdad es que no sé a ver cómo paramos ahí está la verdad es que no sé si podemos sembrar sin poner la cal y simplemente los cultivos irán más lento o rendirán menos o directamente no se puede sembrar sin regar cal por toda la tierra entonces no nos vamos a arriesgar vamos a hacer las cosas bien vamos a la tienda y vamos a ver este qué máquina se necesita para para esparcir cal yo la voy buscando yo la voy buscando ok está en tecnología de abono miren este primero a ver se los voy a señalar con el mouse este nos indica esto que creo que puede abonar este ese no nos sirve nuestra sembradora ya ya puede poner abono entonces ese no nos sirve cuesta 20 mil y el que sigue este tiene este simbolito lo ven a ver ahí se los estoy señalando este es el símbolo de la cal y quiere decir que con este podemos este ponerle cal a la tierra entonces este nos va a servir este cuesta 39 mil no me parece tan caro nos va a servir para para más adelante volver a preparar el terreno o para preparar incluso terrenos nuevos entonces yo creo que nos va a convenir ahora lo que quiero saber es cuánta potencia pide déjenme buscarlo pues miren chicos no dice nada acerca de los caballos de fuerza así que me imagino que lo podemos comprar tiene extensiones vamos a ver qué opciones nos da una extensión ah ok es para que guarde más pues la verdad es que con lo poquito que estamos este produciendo o que tenemos pensado producir al menos en el corto plazo la verdad es que no necesitamos este agregar demasiado discos esparcidores eso para qué servirá vale los discos esparcidores este los tiene aquí atrás son estos dos ahí es donde va cayendo la cal y la esparce en una en un giro este sobre la la tierra si yo cambio estos discos esparcidores me pone unos así como de torreta que se despliegan se abren se abren como tijeras y me dan más más este rango de acción tenemos terrenos pequeños y de momento no pienso comprar terrenos más amplios ya lo haremos más delante así que vamos a dejarlo con sus discos esparcidores normales cuesta 39 mil dólares y lo podemos comprar así que vamos a llevarlo y espero que nuestro tractor este pueda con esto lo acoplo bien lo jalo bien me parece que está funcionando todo perfecto y pues tenemos una nueva máquina chicos es la esparcidora de cal vamos a apagar el motor vamos a comprar rápidamente la cal la cal que necesitamos este pues pues llevar a nuestro a nuestro territorio a nuestra tierra de cultivo ando muy trabado hoy ahí disculpen a ver me equivoqué este es big bag de comida avena trigo semillas abono sólido y cal está baratita la cal perfecto me parece muy buen precio 450 dólares nos la vamos a llevar y me parece que para este que para subirla a nuestra máquina solamente hay que acercarnos a ver vamos a probar rellenar abonadora con la este el stick izquierdo lo presionamos ah miren acá abajo se los voy a señalar no, no puedo señalar ahora mismo este abajo al lado del del tacómetro del tractor podemos ver la carga de cal le metimos 2000 que serán kilos me imagino y apenas es el 22% de nuestra capacidad a ver si puedo enfocarlo miren ahí ahí pueden ver la cal este pues un nivel bajo no 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 nos está llenando este el recipiente este así que bueno pues va bien lo voy a dejar aquí un momentito porque voy a aprovechar que estamos en la tienda y que nos trajimos la la sembradora para de una vez comprar abono y semilla así que vamos abono y semilla sacos grandes esto ya lo vamos a hacer más rápido hace rato estaba un poco trabado este tenemos aquí las semillas vamos a comprarlas espero que que sea la manera de transportarla así como yo estoy pensando y el abono si no me equivoco nuestra sembradora este pues es una buena sembradora y me parece que tiene dos compartimientos entonces me imagino yo que uno este que uno será para para las semillas y el otro para el abono vamos a alinearlos aquí y vamos a acoplar nuestra nuestra sembradora a ver voy bien ahí me iba dando al revés vamos a acercarnos más más vamos ahí está y deben de estar nuestros nuestros sacos ahí están miren ya los ya los tengo ubicados vamos a pasar por un lado y me imagino que de igual manera que que llenamos la cal vamos a recoger abono y semillas a ver nos ponemos aquí a un lado ahí 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 y rellenar no quiero que se mezclen eso es lo que no quisiera ahora sí desaparecimos este el costal de de abono y vamos a rellenar ahora con semillas uff pues vaya 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 comentarlo está complicado pero hacerlo está más fácil de lo que parece bien chicos ya estamos llegando a casa habrán visto algún corte este me estuve me estuve atorando mucho con las maniobras de los vehículos y las este y las maquinarias pero bueno ya habrán visto cómo se llena de de cal esta esta máquina esta esparcidora y también vieron cómo llenamos de abono y semillas nuestra este sembradora entonces bueno pues ya estaríamos listos para empezar a llenar de cal nuestro terreno algo que se me que me di cuenta estaba viendo los capítulos anteriores vamos a ver encender abonadora vamos a acercarnos un poco más vamos a estar a ras de piso no quiero desperdiciar tenemos en la parte trasera unos discos así que me imagino que son los discos los que tengo que acercar y no sé cuánto se expande les decía estaba viendo el primer episodio y me doy cuenta que nos dieron un millón doscientos cincuenta mil dólares y no y no un millón y medio como yo pensaba uy me equivoco oigan pues también se ve bien desde adentro nada más que igual y no lo sé manejar así que no sé si voy a utilizar esa cámara a menudo pero la verdad es que me gustó a ver cómo va esto ah que bien que bien que bien pues echa un montonal echa muchísimo vamos a acercarnos hasta aquí hasta la orilla ahí mero la apagamos no quiero desperdiciar nada este no es que somos pobres pero somos granjeros pequeños y primerizos así que mejor no desperdiciar en medida de lo posible y ya más o menos calculo que un poquito más que este rango de acción tiene nuestra máquina así que a ver vamos a tratar oigan pues llegó casi todo casi todo de ese lado bueno pues está perfecta vamos a encenderla y vamos a terminar el trabajo me parece que ni siquiera necesito hacerlo exactamente en línea recta me puedo estar este dando vueltas tranquilamente me parece que con esto ya estaría a ver me quedó ahí un pedacito sin sin abonar sin sin calificar o cómo se dirá sin echar cal pues en resumen voy a acercarme por aquí creo que ya va ya va ya va ya va ya va bueno pues lo hicimos un poco este desordenado pero creo que efectivo vamos apagando ay me bajé vamos apagando la máquina y vamos a colocarla saben que ya no voy a colocar las máquinas ahí porque este qué trabajo salir cuando están tan pegadas a la pared cómo le haré y es que también me estorban este si me estorban las voy a echar acá las voy a echar acá este sé que va a ser más vuelta pero al menos no voy a estar atorado para salir porque ya se empiezan a estorbar una máquina con otra y acá me parece que tengo un poco más de espacio cada que veo el puente digo hogar dulce hogar ya estamos llegando nuevamente a nuestro terreno este en el episodio de hoy pues hemos estado dando varias vueltas porque hemos estado probando diferentes maquinarias y yo creo que ha sido un episodio bastante productivo no sé qué tan largo vaya este llevo ya grabado bastante tiempo casi 50 minutos de de gameplay pero bueno este en realidad pues ha habido bastantes cortes ha habido bastantes vueltas y yo creo que ha sido un episodio donde hemos avanzado bastante a ver miren algo que no les enseñé que se me olvidó voy a apagar esto un momentito este es que al acercarnos a la tierra nos aparece aquí en la esquina perdón aquí en la esquina inferior derecha nos aparece la información del campo dice propiedades propiedad tuya este abonado 0% hierba 0% y hace rato nos decía necesita cal como ya tiene cal pues ya desapareció ese aviso bueno entonces vamos a encender la abonadora primero el tractor bueno pues ya estuve revisando no encontré este exactamente como abonar así que voy a este a encender la sembradora ya la tenemos abajo y vamos a empezar a pasarla y ahorita revisamos si al mismo tiempo que siembra abona esa sería la duda que me queda porque no encontré este una opción que sea exclusiva para abonar vamos llegando hasta aquí a ver más 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 avance oh por dios que se atora uy aquí vaya que está sufriendo nuestro tractorcito no se vaya a morir vamos 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 a hacer trampa nos vamos a a ir inclinados hacia abajo y saben que lo que tengo que hacer es siempre empezar de aquel lado de la parte alta saben que lo voy a hacer bueno chicos como lo vieron nuestro tractorcito le sufre muchísimo así que todas este las siembras las vamos a hacer de esta zona más alta hacia la zona más baja voy a bajar la sembradora nuevamente la encendemos y vamonos vamonos este llegando allá la vuelvo a levantar nos subimos nos reposicionamos y seguimos ustedes van a ver un corte yo sigo sembrando todo esto bueno chicos pues ya prácticamente vamos terminando este con un poco de paciencia y este cuidado se puede sembrar este todo muy muy ordenadamente miren aquí me había pasado un poco así que la vamos vamos a alinearlo para que quede bien junta toda la siembra pensé que me iban a quedar surcos horribles pero no miren nada más es cuestión de tener un poco de paciencia y cuidado como les decía y todo va quedando bastante mejor entonces vamos a hacer ya las últimas vamos a ir despidiendo el episodio del día de hoy y voy a revisar con ustedes todavía esto lo haré con ustedes vamos a revisar si abonó o simplemente sembró y una recomendación o un consejo es que tengan cuidado cuando están maniobrando y sembrando porque yo apreté sin querer el botón B y se me vino a meter aquí un tipo un tipo bastante feo este que me quería cobrar por hacerme el trabajo y pues la verdad el chiste al menos de momento y que estoy aprendiendo pues es hacer el trabajo por uno mismo Elsa no quiere ahorita trabajadores este lo que estamos haciendo es disfrutar del trabajo de campo no tanto la cuestión de la productividad y eso entonces bueno para que ustedes estén muy muy atentos si van a contratar a alguien se hace con el botón B ahí está miren en las opciones contratar trabajador y si no les interesa pues para que uff 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 se me va se me va saben que el peso si es mucho es mucho y en las zonas este más irregulares el tractor sufre bastante bastante ya lo vieron ustedes por ahí en algún momento voy a dejar el tractor por aquí y ahora ya nada más lo que vamos a revisar es que haya abonado y no nada más este que que pasa a ver bajar sembrador es así parar motor vamos a bajarnos y bueno pues vamos a revisar este si la tierra está abonada aquí dando saltitos vamos si está abonada o nada más está sembrada a ver dice propiedad tuya tipo de producto trigo crecimiento cultivando abonado 50% hierba nada está limpiecita yo fuera de cámara termino esta última esquina que es un poco complicada porque si pueden ver aquí hay un una irregularidad y el tractor está sufriendo bastante chicos ahora mismo me estoy pensando que quizá hubiera sido buena opción iniciar con un tractor mediano directamente pero bueno espero que les haya gustado el video de hoy fue bastante productivo aprendimos a quitar las cepas aprendimos a colocar cal aprendimos a abonar y sembrar con esta sembradora que es dos en uno y bueno yo me despido que estén muy bien y nos vemos en el próximo video de Farming Simulator 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Gracias por ver el video.